Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategia de Mercado. Mi nombre es Fernando Monreal y quiero mandarles un saludo e invitarles a que se queden a disfrutar con nosotros un ratito del espacio en honor de Ecotrader en el que vamos a encontrar, ya lo saben, con toda la convicción del mundo lo digo, los niveles técnicos más importantes de los principales índices del mercado. Como siempre les vamos a ofrecer de la mano del analista técnico y estratega de Ecotrader Joan Cabrero el panorama operativo imprescindible para que puedan sacar el mayor partido posible al escenario técnico que tenemos por delante. Y lo vamos a hacer en esta ocasión centrándonos tanto en el IBEX 35, que sabemos a ciencia cierta que siempre es uno de los índices que más les interesa, como mirando también a otros selectivos internacionales, como puede ser el Russell 2000, el DAX o cualquier otro de los índices que tenga mayor influencia en los selectivos tanto de Europa como de Wall Street. ¿No es así, Joan? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Sabemos que tienes ahí unos ciertos índices que son los que realmente marcan tendencia, ¿no? Efectivamente, efectivamente. La verdad es que el mercado en los últimos meses me dio muchísima tranquilidad. Ahora lo vamos a explicar, ya lo hicimos la semana pasada. Y ahora también me está dando tranquilidad porque estoy viendo pequeños detalles en unos principales índices europeos, ¿no? La locomotora germana. Pero luego esto lo veremos durante el podcast. Vamos a ver durante el podcast. Primero empezaría con el titular. Bueno, déjame que empecemos con el titular. Luego vamos a discutir si es con K o con Q. El titular sería, a ver, sin póker en el 2025 no será un paraíso. ¿De acuerdo? Ahora lo voy a explicar. Sin póker en el 2025 no será ningún paraíso para las bolsas. Y ahora dime tú, vamos a hacer aquí un debate. ¿Es póker con K o con Q? Pues depende de dónde lo mires, pero la Fundeu, que fue la última vez que lo miré, yo juraría que dice que es recomendable escribirlo con Q. Pues será recomendable, pero que sepas que yo, el estratégico, la semana pasada ya hablaba del póker. Lo puse con K y me lo corregisteis. Y que sepas que la Real Academia Española deja que pongamos póker con K. Y sin acento. Bueno, dejemos que sean... Antes de corregirme no lo miras. A partir de ahora, o sea, que lo sepan los oyentes, que lo vas a mirar, pero concienciadamente. Oye, que dice el refrán este que los trapos sucios se lavan en casa. Esto no hay que heredar, no hay que heredar nuestras renconcidades. Aquí estamos todos entre amigos. Ya lo sabes que estamos entre amigos. A ver, vamos a hablar de... Saca esa cámara de fotos, vamos, Joan, venga. Ahí la cámara de fotos, muy bien. Mira, ya sabes que el estratégico de la semana pasada indicaba que estabas en un punto que, como suelo decir, y tú comentabas muy bien, era el momento de sacar la cámara de fotos. Una vez ya que el Russell 2000 había alcanzado la zona de máximos del año 2021, que ya sabes tú perfectamente, Fernando, que he sido cansino señalando que era el objetivo que manejaba desde hace muchos meses. De hecho, hasta que este objetivo no ha sido alcanzado, he mantenido una actitud tranquila y confiada en un contexto claramente alcista para Wall Street y, por tanto, por ende, para las empresas europeas. Yo ya sabes que siempre insistía en los últimos meses que estaba muy tranquilo, considerando que era altamente improbable asistir a una caída sostenible en el mercado norteamericano, mientras el Russell 2000 no alcanzara ese objetivo en sus altos históricos del año 2021. Que no te olvides que ya fue superado en su momento por el resto de principales grandes referentes estadounidenses. Claro, que el Russell estaba rezagado en ese sentido respecto al resto, ¿no? Exacto. Me acuerdo que le quedaba un 20% de subida y decía, oye, es que el mercado norteamericano aún puede seguir subiendo al menos ese 20%, que es el margen que le queda al Russell 2000 para alcanzar esos máximos históricos. Bien, cuando los superó los máximos de 2021 el SP, el Dow y el Nasdaq, ¿de qué hablábamos? De un maravilloso trío de ases. Un trío, efectivamente. Un trío de ases. Efectivamente. Y ahora mismo lo que hablo es, sí, vamos a tener un póker con K o con Q en próximas semanas, ¿de acuerdo? Y si tenemos el póker, es decir, si tenemos que el Russell también logra superar esos máximos de 2021, entonces podremos hablar de que el 2025 va a continuar siendo un paraíso para los alcistas, para las bolsas. Y vamos a poder trabajarlo con muchas más garantías de éxito. ¿En qué sentido? Que cuando haya correcciones del 10% desde un determinado pico que marquen las bolsas, yo voy a estar muchísimo más tranquilo recomendando a mis estimados suscriptores de CoTrader, a clientes a los que yo puedo ayudar de forma más personal, o a nuestros oyentes del podcast, les recomendaré comprar con mucha más tranquilidad si hay ese póker con Q o con K. De acuerdo, de acuerdo. Pero para que, vamos a dejar las cosas también claras, para que se dé ese póker del que hablamos, no es que se tenga que alcanzar esos máximos de 2021, que ya lo rondó hace unas semanas. Ya los hemos alcanzado, Fernando, muy bien. Si no, que los debe superar, entiendo, ¿no? Los debe superar. Los tiene que superar, y yo te diría más, tiene que ser de forma contundente, aquí no valen nada, aquí no valen medias tintas, o sea, de forma contundente, que superen esos altos de 2021, en 2465, y que lo haga bien. Cuando eso ocurra, en próximas caídas vamos a comprar con mucha más tranquilidad. ¿Qué no ocurre? Uy, 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 ay, 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 déjame pecar de prudente. Venga, vamos. Vamos a... A ver, operativamente, dilo tú, operativamente, ¿qué hemos recomendado la semana pasada? Una vez alcanzado eso, hemos seguido el plan. Sí, hombre, redujimos la exposición un poquito, ¿verdad? Yo lo que comenté es, ya para no venirse con milongas, le dije, mira, escucha, porque a 100.000 euros que ustedes tengan, o 100.000 dólares, recojan beneficios en 25.000, o sea, disminuyen. Y si luego les decía una cosa, ¿no? Les decía, luego lo importante es, cuando hayan reducido de 100.000 a 25.000 su lote o su cartera, miran la pantalla y digan, ahora, si tienes narices, sigue subiendo. Porque si subes, yo voy a seguir disfrutando de la subida. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Claro. Y encima tienes una munición preparada para cuando sea necesario. Claro, Fernando. Qué bien, o qué bueno que ya volvisteis aquí. Qué pelota, qué pelota fuiste. Me encanta, como sabes, ya a leerme tantos años, vamos, tantos años leyéndome, yo creo que al final ya te tengo aburrido. Qué pelota. Bueno, entonces, cuéntame, ¿hay algo que te inquiete o que te genere cierta inquietud en este sentido, en este contexto en el que estamos ahora mismo? Bueno, a ver, primero que el Russell no ha superado esa resistencia y, de momento, te digo una cosa, ha caído un 5 o 6% desde el máximo. Aquellos que redujeron y hicieron un caso, ahora creo que se están mirando el mercado con mucha más tranquilidad después de haber recogido beneficios, ¿no? Claro. Pero hay una cosa que me inquieta, sí, me inquieta, me inquieta. Y se nota que estás ahí siempre atento, ¿no? Me inquieta que Europa, es cierto, y hemos alcanzado, por ejemplo, en los O50, la zona de los 4.700 mínimos de septiembre, que era la zona a priori que estábamos esperando para recomendar comprar. Pero, ¿qué me inquieta? Que el IBEX no ha llegado a los 11.000, 11.130, que es la directriz alcista que viene guiando las subidas desde el año 2020, y además coincide también con la línea amarilla, los niveles de soporte análogos a esos 4.700 del Eurostox. Y luego, lo que más me inquieta, estimado Fernando, es que el DAX 40, la locomotora germana, la semana pasada estuvo a punto de descarrilar. Estuvo a un milímetro de perder los 18.900, 19.000 puntos, que es donde está la línea divisora que separa a corto plazo el bien del mal. Si se pierden esos 18.900, los mínimos de la semana pasada, se vería confirmado, ahora estoy poniendo serio, se estaría confirmando un claro patrón de giro bajista que se conoce como hombro, cabeza y hombros. Que, al menos, nos advertiría de caídas del 4 o 5% adicional. Y ahora, dices, uy, hay que salir corriendo. Digo, no, no. Si caemos ese 4 o 5%, la buena noticia, la buena noticia es que si eso sucede en próximas fechas, aún tenemos un par de semanas antes del comienzo de diciembre. Ojalá, te digo, la verdad, para mí sería mucho más sencillo, prácticamente, que caiga el mercado europeo un 5% más. Porque yo no me voy a asustar. Y cuando el IBEX llegue a 11.000 y el DAX vuelva a sus mínimos de septiembre y el Eurostox llegue casi a los mínimos de agosto, porque podría encajar todo, las piecitas podrían encajar, creo que sería mucho más sencillo ahí comprar una ecuación rentaria de riesgo mucho más atractiva. Y encima podríamos aprovechar de un modo más sencillo y fácil la búsqueda de una recta final de año alcista, en forma de rally de fin de año. Por tanto, vamos, déjame, déjame, Fernando, no me pregunte sobre valores. Vamos a esperar, a ver si tengo más energía, cuando tenga más información en el mercado, para recomendar comprar... De acuerdo, de acuerdo. Ahora lo que hay que recomendar entonces es eso, vigilar sobre todo a IBEX y a DAX aquí en Europa, porque pueden ser los que nos den unas pistas de si el Eurostox al final va a corregir más o menos. Y en base a eso, pues ya analizaremos el mercado para saber dónde tenemos que tirar las redes. Lo que te decía antes, y si sigue subiendo, ¿qué vamos a hacer, Fernando? Pues disfrutar de la subida, ¿no? Pues disfrutar de la subida, es que es verdad. O sea, yo simplemente he dicho recoger beneficios de que a 100.000 tengan 75.000. Pues oye, eso es 25.000. O compramos donde digo, donde a mí me gustaría, operativamente, es con una gran ecuación rentabilidad. O si no, no compro. Claro. O tendría mucha más inquietud a la hora de comprar. Tranquilos, paciencia, paciencia. Me hago un hartón en Ecotrader, los suscriptores de nivel 2, que son los que pueden preguntarme en el foro de Ecotrader, o en la sección de ITV, aunque siempre digo que prefiero que pregunten en el foro, porque entonces la respuesta y la inquietud que cada inversor pueda tener, pues la pueden leer también todo el resto de usuarios. Claro. O lo que te quiero decir es eso, que paciencia. No pasa nada, aquí hay mercado todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y aquí nosotros también habrá podcast para mucho tiempo. Pues muy bien, Joan. Entonces nos quedamos a la espera de ese momento en el que puedas recomendarnos otra vez comprar bolsa con mayor energía y templazo de cara a la semana que viene para que veamos a ver y pulsemos otra vez cómo está el sentimiento inversor. ¿De acuerdo? Así va a ser. Un abrazo fuerte, Joan. Hasta la semana que viene. A cuidarse. Un abrazo, Fernando.